Morfeo Muere lleva dos años, este es nuestro tercero. Ha sido unas experiencias muy padres, años donde muchos chavos han servido y Dios ha tocado su corazón. Simplemente porque la presencia de Dios ha transformado. Bueno, yo creo que es un evento que está así como que bien padrioris. Creo que Dios está detrás de esto, está enfrente de esto y está cubriendo Dios este evento. Yo creo que es una excelente oportunidad, un espacio que Antioquía Iglesia y Antioquía abren para trabajar tanto con padres como con jóvenes. Yo me acuerdo del primer evento, estaba lleno el local y todo, y ya nada más llegué a dar la última palabra. ¡Ay, qué padre que estuvo, bien suave, todo esto! La palabra correctamente enseñada necesita ser establecida en el corazón de los muchachos para poderla vivir. No pueden vivir nada que no conozcan, no pueden arrepentirse de nada que no estén conscientes que es pecado. Nuestro objetivo como padres es que lleguen a establecer en su vida las verdades de Dios y a conocer a Dios en su corazón y que puedan desarrollarse un día ellos dando a conocer la palabra de Dios. Llegaron a nuestra vida, a la vida mía y a la vida de mi esposa para poder formarlos. Entonces, si yo quiero ver el desfile completo en la vida de mis hijos, yo puedo entender que ellos han nacido para que yo pueda ayudarles a formarse en su destino, en su misión, en su proyecto de vida aquí. Y detrás de esto está Dios. Tenemos dos hijos y créanme, me puedo morir satisfecha y contenta porque sé que aunque yo deje de existir, ellos jamás se apartarán de Dios. Y ese es el mayor éxito y logro que los padres podemos tener en esta tierra. Que nuestros hijos saben profundamente a Dios. Es bien importante que escuchemos a Diana porque la verdad de las cosas ella nos ha enseñado mucho a través de estos años. y pues invitarlos a que vengan. Vamos a trabajar en la mañana con los papás y sobre situaciones muy importantes sobre los muchachos. Cómo hacer que los muchachos comprometan sus emociones con Dios. Creo que el papá que está interesado en sus hijos, al ver a Morfeo muere, debe de invertir con todo su corazón, con todo su dinero, con todas sus ganas, su tiempo. Porque es un tiempo de encuentro entre su hijo y Dios. Va a ser algo extraordinario, Dios va a hablar tanto al corazón de los muchachos como al de los papás. 28 y 29 de octubre, no te lo pierdas, serás bienvenido. Bienvenido a Morfeo muere.